¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Los encierro ahí fuera, hijos de puta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!